Música Vamos al segundo evento de la tarde Distancia 1700 metros, cuadro, no stand Pagando 120, no stand Cuadro ya, entrando, sonoro 12 por 1 en la banca, dos sonoro, pagando 260 110 el dividendo, al momento de Johnny Kuhlman Que está entrando a su posición, solo está afuera Se juega de favorita, pagando 52, Game of the Opera Don Elias Taktuk, 30 por 1 AP Glory, 23 por 1, 14 por 1 Mr. Chita Cat, Dancing Tigre, 5 en 1 Solos de North, 6 por 1 8 en 1, 6 por, el ejemplar Solos de North que es el 6 Cuadro Gema de la Opera Preparados para la salida Segundo evento 1700 metros La distancia Listos Preparados Están en competencia Los participantes AP Glory en el centro Trata de tomar el control Adelanta afuera Adelante Johnny Kuhlman Junto a No West 10 Es Johnny Kuhlman Cuando entran a la primera curva Pasa a dominar AP Glory adentro Para el segundo afuera No West 10 Corre en el tercero Herma de la Opera Corre en el cuarto lugar Para la quinta posición Se coloca Sonoro Solos de North queda sexto El séptimo lugar Para Don Elias Tactú Mr. Chita Cat Adelanta por fuera Desde el octavo lugar Y el último para Dancing Tigre Así entran en la recta Le gana Y Johnny Kuhlman Al frente Por cuerpo y medio AP Glory en el segundo lugar A cuerpo y medio En el tercero Está Noah Stein A 6 Herma de la Opera Corre cuarto Al pescuezo Corre quinto Sonoro Para el sexto lugar Están luchando adentro Solos de North Y afuera Mr. Chita Cat Faltan 800 metros Para la meta Y Johnny Kuhlman Con cuerpo y cuarto Al frente AP Glory Ataca fuerte Afuera Cuando entran A la última curva Johnny Kuhlman Por cabeza AP Glory Sigue atacando A 5 cuerpos Se coloca en el tercero Herma de la Opera Solos de North A 6 Ahora en el cuarto lugar La lucha es fuerte Por el primer lugar Afuera AP Glory Adentro Johnny Kuhlman Mientras A 2 cuerpos y medio Adelanta desde el tercero Herma de la Opera Solos de North En el cuarto lugar Entrando a la recta final AP Glory Por cabeza Johnny Kuhlman Adentro Para el segundo A un cuerpo Está avanzando Ahora en el centro Repita Herma de la Opera Y en los últimos 250 metros Herma de la Opera Pasa Dominor Por el pescuezo AP Glory Adentro Para el segundo lugar Intenta y va Abrobando a fuera Al entrar Solos de North Desde el tercero Cuando faltan 50 metros Herma de la Opera Por medio cuerpo Ataca fuera Al entrar Solos de North Herma de la Opera Por cabeza Herma de la Opera Por el pescuezo Solos de North Llega al segundo Tercero AP Glory El cuarto Para Johnny Kuhlman La victoria En esta segunda carrera Para el uno Gemma de la Opera La monta De Carlos de León Y llevando alegría A los intereses Del establo San Antonio Atacaba fuerte A la parte de afuera Solos de North Pero se quedó Cordo En su avance Uno Cuarenta y siete Y cuatro quintos El tiempo final Para este tiro De mil Setecientos metros Carrera movida Donde hubo lucha Todo el camino Ahí está la ganadora Con el jinete líder Carlos de León Regresando En mitad De la curva Tras su victoria En este segundo Evento En breve Vamos a ver Cómo cerró Tuvo de favorita Prácticamente Todo el camino Mientras veíamos La jugada Y así se mantuvo Terminó Seis en cinco Un pago De cuarenta y cuatro Pesos Como mínimo También era favorita Y en segunda Destacada Como la primera Opción Bueno es así La pupila del Establo San Antonio Juan Jiménez Como entrenador Y Carlos de León Y Carlos de León En la silla El imparable Consiguiendo Su primera victoria Cuando el evento Se declare oficial Aquí de regreso Gemma del Opera Consiguiendo Consiguiendo Su primera Victoria del año En su participación Número 20 En este 2018 Buen esfuerzo De Soul of the North Este caballo Está corriendo Muchísimo El de Doña Nelfa Rodolfo Tavares Su entrenador